¡Qué rico! Por eso los invitamos a que se echen con nosotros un cafecito mañanero con Ariadna Pulido. ¡Bienvenida, Ariadna! Aquí, feliz, contenta. Vamos a hablar de un tema bien, bien importante, por eso nos vamos a ir a la primera pregunta, que es, me duele mucho al tener relaciones sexuales. ¿Esto es vaginismo? El vaginismo es uno de los principales síntomas del vaginismo para poder determinar este trastorno. Sin duda sí tenemos que tener un diagnóstico interdisciplinario, pero sí hay tres tipos de vaginismo, el primario, el intermedio y el más fuerte, y eso es cuando en verdad no pueden introducir ningún elemento en la vagina. Ok, la pregunta que yo tengo es, ¿qué consecuencias tiene el vaginismo? Las principales son psicológicas porque de entrada te da bastante depresión, te sientes aislada, te produce una asexualidad, te aíslas de la asexualidad de una manera temporal y después sí, por completo, ansiedad, trastornos de ataques de pánico y sin duda depresión. ¿Pero qué es el vaginismo? El vaginismo es la contracción de los músculos desde el pubococcygeo hasta donde termina la vagina. ¿Y qué sucede? Es la principal de las causas es psicológico, esto es por una crianza muy rígida, por una religión ultranza, así de el sexo es pecaminoso, es malo, está prohibido, también por algún intento de abuso sexual. Y probablemente también una de las principales causas que no es la principal es miedo al embarazo y la posibilidad de el abandono, entonces ahí de que la pareja te abandone, entonces empiezan como esa sensación de no mejor contengo y entonces no me sueltes. Como para agarrar. Y entonces sí, exacto. Órale, ¿y hay algunos ejercicios que recomiendes que puedan ayudar al vaginismo? Por supuesto, los ejercicios de Kegel que es para fortalecer el músculo pubococcygeo, que es como cuando tienen la vejiga caída, entonces apretar, soltar, también nos tenemos que introducir los dedos en la vagina y sin apreter el vientre, simplemente la vagina cerrarla y sin duda utilizar dildos con lubricante para que poco a poco puedan entrar. Pero ojo, esto sí lo tiene que determinar un especialista, no yo voy a decir, ay, me duele y no, entonces ya, tengo vaginismo y entonces no. Esto sí es interdisciplinario, tienen que ir con el psicólogo, con el sexólogo y con el ginecólogo, y entonces es interdisciplinario, hacen el diagnóstico y ahora sí ya. Y darse cuenta que es diferente el fortalecimiento que la tensión, son cosas distintas. Exacto, sí, claro, 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 claro. ¿Cuánto tiempo puede durar el vaginismo? Esto depende mucho de la terapia, se recomienda aquí la cognitiva conductual, es en donde yo genero conciencia del padecimiento que tengo y sin duda empiezo a mencionar los miedos que me da la sexualidad, los miedos que me da el sentirme penetrada por un hombre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a dar razón a lo inconsciente, eso depende mucho de yo como vaya de alguna manera colaborando con el terapeuta y con estos especialistas y entonces puede durar entre seis meses a un año, no más, es algo que por supuesto tiene solución. ¿Con tratamiento? Sí, claro, con tratamiento. Yo sola por osmosis no, no lo puedo. No va a suceder. ¿Llega a suceder que incluso no pueda nacerse el papá Nicolau, por ejemplo? Justo eso, ayer me visitó una paciente por primera vez en donde ella está dudando de su sexualidad, nunca ha estado con un hombre, ella piensa que es lesbiana y dice, ya, Ariadna, por lo que ya vine a verte es porque en el papá Nicolau no me pudieron introducir para hacer la colposcopia en el papá Nicolau y entonces, ¿qué crees? Yo creo que sí soy, entonces lesbiana, a ver, no, por favor, esto no tiene nada que ver con que sí, la sexualidad. Con la preferencia. Exacto, con la preferencia. Tiene mucho que ver en relación al miedo que yo tengo a la sexualidad, a dejarme ir a la penetración y entonces, claro, aquí ya voy con un especialista y empiezo a generar conciencia, yo empiezo a aflojar, empiezo a destensar esos músculos y sí voy a poder lograr ser penetrada. Ojo, mientras están en tratamiento, es fundamental que no tengan esta penetración porque entonces lo que vamos avanzando se retrasa. Qué importante saber que es ese padecimiento y no es otra razón, ¿no? Sí, justamente para una mujer que tiene este padecimiento, supongo que debe ser difícil comunicárselo a su pareja. ¿Cómo tiene que hacer? Sí, porque la pareja aquí obviamente empieza a, toda la cabeza, no empieza a pensar es que no quieres conmigo, ya no me deseas, estás seguramente con alguien más y entonces, que en estas túnicas, por favor, llevarlo a este lugar, llevarlo con el ginecólogo, con este equipo interdisciplinario y bueno, pues la comunicación que es la base de todas las parejas es la comunicación, la empatía y que vaya conmigo acompañándome, acompasándome en este proceso porque es fundamental. Y ojo, suele pasar que confundan este vaginismo con que hay una malformación del himen, que hay un himen rígido y entonces a veces hay cirugías que las hacen y no tienen por qué hacerlas y entonces aquí vuelve algo que es nada más psicológico, ya lo vuelven fisiológico y entonces es el cuento de nunca acabar. Correcto. Claro, fui víctima de abuso sexual y desde entonces no puedo lograr la relación sexual con mi esposo. ¿Qué hago? Sí, es igual, es terapia cognitiva conductual. En algunos casos también el psiquiatra o el neurólogo les puede dar ansiolíticos porque sin duda tenemos que reducir esta ansiedad, este ataque de pánico, dependiendo cómo esté o un trastorno de ansiedad generalizada y entonces vamos, empezamos a bajar este sistema de defensa, empezamos a generar conciencia y entonces ahora sí, ya va a empezar a disfrutar la sexualidad porque la ven como algo pecaminoso, algo doloroso y ojo, al principio sí van a sentir un poco de dolor conforme pase el tratamiento, conforme ya vamos avanzando, pero después van a poder disfrutar de una manera maravillosa. Sí se puede, eso es lo más importante. Sí se puede, claro que se puede. Muchas gracias, Diana, gracias por despejar las dudas. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias a ustedes, Diana, gracias por despejar las dudas.